Bueno, voy a presentar a los conferencistas, primero al señor Jacques Hans Burga. El señor Jacques Burga es especialista en la promoción de las pequeñas y microempresas y en la gestión de las organizaciones. Ha dirigido organizaciones, programas de cooperación y proyectos internacionales. Actualmente labora como administrador del programa de Catholic Relief Services, CRS. Una agencia de cooperación de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, siendo el director para América Latina del programa Misión, en cual se especializa en ayudar a desarrollar la gestión del desempeño social de las instituciones de microfinanzas en América Latina. También es profesor universitario externo para los títulos de microfinanzas y finanzas rurales contra la pobreza y asesor y consultor en micro y pequeñas empresas rurales y administración de pequeños negocios organizados por la Universidad Católica de Perú, la primera universidad de San Marcos y la Universidad de Garnier de la Morita. Jacques Burga es ingeniero químico y administrador de empresas, con especialización en administración en pequeñas empresas por la Universidad de Lima. Ha llevado cursos de microfinanzas en la Universidad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, y la Academia Tata-Tan en la India. Especialización en servicios de desarrollo empresarial de la Universidad de Springfield, en Glasgow, Gran Bretaña. Ha sido oponente en eventos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con las pequeñas empresas y libres empresas. Y ha sido oponente en el séptimo, octavo y noveno foro interamericano para microempresarios organizado por el BID. El segundo conferencista es Florent Bedekaratz. El segundo conferencista es un estudio de investigación y desarrollo para CERICE, una plataforma de organizaciones de apoyo a las microfinanzas radicales en Francia, CIDR, CIRAT, GRET, IRAN e IRC. Se especializa en temas de desempeño social e impacto, así como financiamiento rural y agrícola. Antes de entrar en CERICE en el 2007, Florent trabajó dos años en Latinoamérica, como asistente coordinador para una empresa solidaria dedicada al turismo y la cultura en Brasil, para una red de cooperativas de microfinanzas en México y para una organización internacional en Guatemala. En complemento de sus funciones profesionales, Florent prepara una tesis de doctorado sobre la gobernabilidad y las normas del sector microfinanciero. Con ustedes, los dos conferencistas.